Estamos platicando con el presidente municipal Rafael Martínez aquí de Pautemoc, presidente interino, presidente suplente, pero bueno, funciones interino, ¿cómo se ha sentido ya casi 20 días de haber tomado posesión de este difícil reto en su vida? Bueno, pues ya nos hemos estado informando aquí con las diferentes áreas, cada quien ya tenía sus funciones encaminadas, ya un poco más tranquilos por ese lado. ¿Qué tan difícil es llegar a una administración que ya tiene un supuesto rumbo, como el que llevaba la dirección del señor Beltrán a llegar? ¿Qué tan difícil ha sido para Rafael Martínez acoplarse a la maquinaria en sí? Bueno, subirse a un vehículo andando y que lleva a cierta dirección no es tan complicado, a veces lo complicado es enterarse de los controles y de cómo seguirlos guiando en el mismo sentido y bueno, también reconocer ahí un poco la falta de oficio político, que esperemos que lo podamos resolver en los próximos días. Que se vaya a ir dando, señor. Así es. Bueno, al llegar obviamente que usted se enteró de los proyectos importantes que se habrán de realizar para los cuauhtemenses este año, ¿qué destaca? Se había hablado de vialidades muy importantes, bueno, pues ya vimos que el Jorge Castillo va en una gran evolución, sin embargo, bueno, pues que hubo otras propuestas de campaña del presidente municipal con licencia, en el sentido de poner puentes elevados, todos esos proyectos siguen en puertas, señor, todavía sigue analizándose o ya tienen algo definido. Bueno, sí se está trabajando ahí sobre ellos, está ya en trámite para licitar posteriormente un paso de nivel en el cruce del Gómez Morín con lo que es la Juárez, la avenida Juárez, que ya en estos días también la avenida, la prolongación de la avenida Juárez hasta el Gómez Morín estamos a muy poquitos días de que se termine y estamos hablando de 30 días, va a poder estar en uso ya por la ciudadanía esa arteria. También está, sí está programado un paso de nivel en lo que es Gómez Morín y Morelos, que lo tiene ya el gobierno del estado, ya nos presentaron el proyecto y seguramente los pasos de nivel van a ser tres que no sé si queden completados este año, pero sí, yo casi creo que sí iniciados lo que es en la carretera Rubio, en las vías que mencioné ahorita en Juárez y Gómez Morín y el de la Morelos y en troque con Gómez Morín también. ¿Qué le falta cuando tenemos respecto a, por ejemplo, vemos a los jóvenes, pues a veces difícilmente se habla ahorita con la cuestión de lo que menciona ustedes en cuanto al deporte, que sí hay espacios, que sí hay apoyos, sin embargo vemos a la juventud a veces en la casa aburridos, no hayan qué hacer, o sea, qué hacer para crearles más espacios, crearles verdaderos, o sea, ahora sí que incentivos a los jóvenes, donde los papás no tengamos que estar viendo al niño aburrido en la casa de 13, 14, 15 años, no sabemos dónde llevarlos a los parques, pues son insuficientes, ¿qué podrá hacer ahí en ese sentido, señor presidente? Bueno, yo creo que la infraestructura que se ha estado creando ya no es tan insuficiente, sin embargo yo creo que también es parte de orientación y que uno como padre también pueda convivir con ellos en diferentes áreas y estar más pendiente de la juventud. Dedicarnos más de bien a los papás. Señor, sé que tiene prisa, finalmente quisiera yo cuestionarlo en el sentido de cómo va el proyecto del relleno sanitario, pues que sabemos que es también una de las asignaturas pendientes de este gobierno y que bueno, pues ahora que usted está dirigiendo el barco, el Titanic de Cuauhtémoc. Bueno, ahí comentarles de que sí se sigue platicando acerca de ese proyecto, el sábado me tocó platicar ahí con la presidenta de Guerrero, sí tiene el interés de que sigamos con los trámites, ha estado un poco detenido ahí por diferentes razones, pero se ha seguido trabajando con ese proyecto. Señor, finalmente el mensaje para los cuauhtémenses de nuestro alcalde, nuestro presidente municipal, estos días que ya está al frente, qué decirle a los cuauhtémenses, qué esperar, qué vienen los otros meses rápidos, qué sería ahí el mensaje, pues. Bueno, es que vamos a seguir trabajando por mejorar Cuauhtémoc en todo lo que sea posible, yo he insistido, la mayor parte de los proyectos ya estaban programados y algunos iniciados, nosotros nos ha tocado continuar con algunos de ellos y en algunos probablemente nos toque terminarlos, aunque si se terminan en este periodo no se van a inaugurar únicamente, se abren los tramos, se ponen en marcha. Por la cuestión de la veda electoral. Por la veda electoral, pero yo no soy de la idea de que eso se deba detener porque no se inaugura, o sea, en cuanto estén listos y que cumplan con las condiciones requeridas, por ejemplo, los concretos, que cumpla su tiempo de maduración para que se puedan abrir al tráfico, se pondrán en marcha una vez que se haga, una vez recibida la obra por parte del contratista. ¿Y el respaldo del Ejecutivo por supuesto que lo tiene? Sí, he platicado un par de veces con él y damos bien, muy bien, nos inyecta mucho ánimo de todo lo que él maneja, toda la energía que trae, que trae mucha cuerda. Pues palabras del presidente municipal Rafael Martínez de Cuauhtémoc, informa Armando Chávez para La Razón Chihuahua. Gracias. 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 Gracias.